¡Vamos a ver cómo nos va! Dijeron 26 años máximo. ¡Muchachos! ¡Vos sos el cínico, vos sos el cínico! ¿A quién estoy utilizando? ¿A quién estoy utilizando? ¿A quién estoy utilizando? ¿Vos sos que te enfermo? ¿Vos sos que te enfermo la cabeza? Me ha amenazado Jorge. Jorge, te encuentro patético, mentiroso, desequilibrado mental. Encuentro que eres la persona más falsa de este mundo. Estás gozando con hacer sufrir a tus compañeros. Ahora te toca hablar a ti. Me da lo mismo que Miguel y Oscar. Soy una persona bruta, acelerada, futbolista. Eres futbolista, segunda edición. Eso eres. Pero te ganas mis teatros. Sí. All you've got is this moment. 25 cents is yesterday. You can count all you want. Hay una luz que no se ve. Brilla desde adentro, desde la niñez. ¡Adiós! ¡Siguiendo! Oscar, Álvaro, Catalina y Emil recibidos no solo por un grupo de fanáticos, recibidos desde París y Castamontarenas por todo el país. La primera ganadora en la gran final de las finales de protagonistas de la fama es... Catalina. ¡Guau! El segundo ganador de protagonistas de la fama entre Álvaro y Oscar es... Álvaro. ¡Álvaro! 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 Tanto, vos encontros un destino, y contigo se hará realidad. ¡Doscientos uno! ¡Doscientos uno! ¡Doscientos uno! ¿Dónde te... Nada. Nada. Más de alguna vez había... Sufrido la experiencia de un amor no correspondido. Pero nunca una puñalada por un amor no correspondido. Te agotizo, caballero, que esa altura yo creo que no está quebrada. Tranquilo. ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Aaah! El ganador de protagonistas de la música es... ¡Chimena! ¡Mira! ¡Ahí está el viejo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Uy, la cocina! ¡Uy, se les dio la olla a la araña! ¡No lo puedo creer! ¡Nos quedamos infelizas, señora! ¡Uy, no tenemos almuerzo! ¡No se nos creen con sus hijos que hoy no cocinamos nada! ¡Chica! ¡Volvamos a invitar a toda la gente que está en la casa a que se acuerde qué querían ser cuando chicos! O sea... ¿Cuando chicos? ¿Qué querían ser cuando chicos? Chicas, les tengo una nueva. A ver... ¿Qué piensan las mujeres cuando ven a sus maridos salir de la piscina? A, como ha pasado el tiempo. B, hoy día mismo lo pongo a dieta. O sea... El agua debe estar muy fría. ¡Sí! ¿Qué ropa prefieren las mujeres para seducir? Polera escotada y mini calentona. Vestido romántico, pero por supuesto muy transparente. Tenida ajustada de cuero negro, fogosa y sensual. La sé. ¿La sé? ¡Que estuviste al ladito! La fantasía erótica más recurrente de las mujeres es... Hacerlo con un negro. Hacerlo en el baño del avión. Hacerlo... Con un hombre... Es mucho más joven que yo. El negro. ¿El negro? El negro que es negro, que la fantasía que el negro... Se la trae. ¡Qué le... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fome el avión! A los 30 años, esta hinchapelota. ¿Eh? En cambio a los 40, también. Ya. Miguel, no te afeitaste. ¡Oh! Un hombre de grandes sueños maravillosos, donde todos los que están aquí eran los número uno de ese tiempo. Claro. Esos tiempos donde Ramón Farías todavía le veían autógrafo en la calle de las colegialas. Claro. Esos tiempos en que la Valera Olivarín era promotora de queso en un supermercado. ¡Oh! ¡Oiga, cierto! Esos tiempos en que Estarita Vázquez jugaba en tercera infantil de Colo-Colo. ¡Cierto! ¡Cierto, por favor! ¡Cierto, por favor! Esos tiempos en los 80, en que Hernán Nevi era una promesa, en que era el 11. ¡Sí, señor! Igual que ahora. ¡Cierto! Esos tiempos... ¡Cierto! Esos tiempos maravillosos en que el negro Piñera estaría a pasear en coche, a la Calito Ochoa. ¡Ya! Esos tiempos en que la Poyagón no se jugaba por computadora. Había un viejo hueón con una hueá que se vizaba. Y por último, esos tiempos en que todos cachábamos que a Topoyillo se le quemaba el arroz. ¡Se me hacía los pies! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡He dicho! ¡Es mi ídolo! ¡El ídolo! ¿Te agarraron los ratos y te cortaron el pelo? ¡No, no, no! Fue el primer artista en cantar y bailar al mismo tiempo sin quedar raja. ¡Sí, eso! ¡Es el primero! ¡No es verdad! ¡Movió el cogote mucho antes que Chayán! ¡Muy bien! ¡Eso también! ¡Mucho antes! ¡Hasta Lucho Jara le copia unos pasos ahí! ¡Este! ¡No es cierto! 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 ¡Guarache que tiro! ¡No lo vuelvo a recoger! ¡Morena! ¡Tu llanta! ¡Aquí llegó tu ritmo! Qué sensación tan extraña, aquella que sentí al escuchar tu corazón. 18 años tiene Jessica Ruiz. ¡Aplauso para ella! A mí me gustan las cebras porque parece que traen puesta la pijama desde el principio. Ah, sí, ah, qué bonito el chiste ese. Y oportuno, además. Y acá se podía hacer como encontrar el chocolate de abajo con el de arriba. Sí, sí, sí. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Me encantaron los dos cuernos esos que tiene arriba. Ya, ya le dije que su participación había terminado aquí. ¿Quiere hacerle alguna pregunta a usted de las leonas? Pues me dijo que hacen rrr. Así, ¿cómo? Así. ¿Cuánto masaje de... cuánto? Tan rica y deliciosa que... ¡Oh, vamos a comerse lo tío! Usted sabe que yo siempre estoy apurado en la televisión, pero aquí haga lo que quiera, amigo. ¡Era! ¡Davi! ¡Davi! ¡Ya aquí! Lo que pasó, pasó, gente murió. Lo que pasó, pasó, pasó. ¡Gracias!